Vamos a cantar una canción que se llama Se llama En Marzo, dedicada a las abuelas y madres de Plaza de Mayo También la va a cantar Gaelito Ramírez ¿Sí? Bueno, En Marzo En Marzo, una ave gris parada en tu balcón persuada a desistir de tu lucha y tu clamor tu búsqueda sin traición y yo te he visto ahí militando el amor sonriendo ante ese gris entera y armada ante lo adverso En Marzo las olas del odio no te han ganado las alas que te alejan del olvido se funden en tus pies esperanzadas como volverlo a ver En Marzo orillando la luz ves el abismo marchando va siendo un nuevo hijo que sangra, que renace cada día y vuelve a buscar En Marzo en Marzo En Marzo caminas veredas lejanas sintiendo botas y un fusil sobre tus alas en Marzo en Marzo en Marzo Las olas del odio no te han ganado Las alas que te alejan del olvido Se infunden en tus pies esperanzadas Con volverla a ver En marzo, orillando la luz ves el abismo Marchando van haciendo un nuevo hijo Que sangra, que venalce cada día Y vuelve a buscar En marzo, orillando la luz ves el abismo